No quiero saber nada más de esto. Ay, ¿sí? ¿Te vas a ir tan tranquila dejándome a mí todo esto y volteando mi mundo de cabeza? No. Le voy a preguntar a las cartas y si las cartas me dicen que tengo que ir contigo a conocer a mi papá, lo voy a ir a conocer. Porque para ser araña, no te me caes por la parte. ¿Qué? Para que pudieras quererlo, respetarlo, y por eso me casé con Eulogio. Bueno, se murió. Al año conocí a Antonio y pues también se murió. Luego vino Francisco. Sí, con él. Con él estuve dos años y pues también se murió. Mi amor, entonces dije, bueno, ya. Ya, mejor que se quede sin padre después de tres matrimonios, pues ya es suficiente, ¿no crees? Ay, bueno, pero ¿por qué nunca me hablaste de mi verdadero papá, mamá? Porque estaba casado. ¿Sabes lo que duró nuestro amor? Un novenario, mi amor. Pues cuando él se fue, los dos sabíamos que era para siempre. Mi amor, perdóname, por favor. No te lo conté porque... Porque no quería amargarte, porque no quería quitarte tu felicidad, chiquita. Bueno, ¿y qué? ¿Lo querías mucho o qué? Más que a nadie en el mundo. Bueno, ya sé que te va a parecer un pretexto, una excusa, pero... Me cegó, me... Su amor... Me enloqueció, mi cara. Nunca le dije que tenía una hija. Ay, mi amor. Por favor, perdona. Pero sí que me mandaste la lona con este golpe. Pero ya. Ya me levanté. El que me va a costar mucho trabajo perdonar es a él. Pero bueno, ya veré. A ver, ya pueden pasar, ya nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir. Así es que somos medios hermanos, ¿no? Sí, pero te aseguro que yo no tuve nada que ver. No, tú no tienes nada que ver. Responsable de todo esto es el cobarde de tu papá, ¿no? Mica. Por favor, no se exprese así de un señor que ni siquiera conoce. Si no fuera un cobarde, estaría aquí él, en persona. No hubiera mandado sus emisarios. Y si no fuera el rey de los cobardes, no se hubiera esperado 25 años para avisarme que está vivo. El arrepentimiento es bienvenido en cualquier momento, ¿sí? Ese Calixto Matamor debe ser un pobre diablo, ¿no? Ya, Mica. Mamá, necesita que su hijo venga a hablar de su nombre. Y un juez que lo venga a defender. ¿No te da risa? Pero yo no soy así. Yo digo las cosas de frente, ¿cómo ves? Pues síguelas diciendo. Pero ya le paras de ofender, por muy dolida que estés. Pues me voy a ir contigo. Quiero conocer al desgraciado de mi papá. ¿Qué? Si no quieres, me voy sola. ¿Cómo nos vamos? ¿Me voy sola? ¿Me llevan ustedes? ¿Qué hacemos? Antes te voy a aclarar una cosa. Fue mi papá el que insistió en todo esto. Y si él fuera el rey de los cobardes, como tú lo llamas, se hubiera callado y se hubiera muerto. Mañana regresamos por ti. Órale. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo crees que voy a ir yo allí? ¿No quieres ir? Pues no es sola. Si vienes a traerme mensajes textuales de mi mujer, puedes darte la media vuelta y largarte mucho a la peluquería. No, no se trata de doña doña. Porque esta mañana me hizo saber que hoy no necesitaría mis servicios como locutor. Entonces, ¿a qué viniste? A traerle un mensaje que le enviaron. Pues dámelo. Es de palabra. Juana Valentina Najera está de regreso. Y manda preguntarle si puede recibirla. ¿Cuándo y dónde? ¿Qué crees? Don Calixto ya respondió el mensaje. Dice que lo puedo ver ahora o cuando yo quiera. ¿Qué? ¿Y en tu mensaje le hablabas de mí? No. ¿Ah, no? No, yo creo que es mejor, no sé, esperar a ver qué tan sincera es su reacción al conocerte, ¿no? ¿Y a qué hora vamos a ir a ver? No sé, pues... Lo tomamos con calmita, ¿no? Comemos, nos vamos caminando... ¿Estás nerviosa? Uf. De verdad, ¿eh? ¿Te ves nerviosa? Sí, pues sí. Tú me trajiste aquí para conocer a mi papá. Ajá. ¿Y por qué ahora parece que te da miedo entrar en su casa? No, no es eso. Lo que pasa que... la señora es... difícil. Ok. Pero bueno, cambiando un poco de tema. ¿Qué esperas de don Calixto? Que me dé su fecha y su hora de nacimiento para conocerlo mejor. No, no va por ahí. Me refiero a que... Mira, es un tipo... poderoso, tiene dinero, te va a ofrecer cosas, su apellido, y tú tienes derechos, ¿no? ¿Sabes por qué no me he casado? Porque no soporto la idea de que un hombre me mantenga y que me robe mis sueños y mi futuro, que son bien importantes. Ajá. ¿Tú por qué no te has casado? Yo porque... nunca me he enamorado mejor. Por eso. Nada. Sí, claro. ¿En serio? Bueno, digo, sí... me han gustado algunos hombres y me han parecido simpáticos, pero... así que yo diga... este... ¿Cómo te ha pasado? Es raro, ¿eh? En un nariz raro. Pues porque nunca te has topado con alguien que seas agitario. Ahí sí vas a caer redondito. Ah. Y por favor, nunca te vayas a enamorar de un tauro, ¿eh? ¿De un tauro? Nunca. Pero por... A ver, ¿en serio esas cosas funcionan? Claro que funcionan. No quieres que la vida te agarre desprevenida. Es mejor saber que todo puede pasar y así no te pasa una desgracia. ¿No? Imagínate. ¿Qué haría un ateo si de pronto se muere? Y llega Dios y le dice hola. ¡Uy! Se vuelve a morir, ¿estás de acuerdo? Y rincarla, ¿no? Ya, sí. Unos rollos muy esotéricos. Así que órale, Juana Valentina. ¿Qué? Afrontan las consecuencias y llévanme a conocer a mi papá. Ok. Ahora te toca a ti afrontarlas. Yo ya las afronté, vas a ver. O sea, que va a empezar a temblar. Vas a hacer todo. No, 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 no. Si tienes algo que decir, tendrás que hablarme. Porque si todo el mundo se entera de toda la historia, se sabrá en toda la región, más rápido que si lo transmiten en la tele. Quiero que sepas que Juana Valentina ha vuelto. Y si ella acepta que la reconozca como padre, lo haré. Y quiero que sepas que si decide quedarse a vivir en tierra caliente, también lo haré. ¿Qué es lo difícil que es todo esto para ti? Sí, pero por primera vez en 26 años fui a confesarme esta mañana. Y luego ya con la iglesia vacía empecé a meditar. Y llegué a la conclusión de que estaba seguro, de que lo que pienso es lo correcto y por muy doloroso que esto resulte. Y si en mis amoríos traje más hijos al mundo, quiero también que sepas que cuando empiecen a aparecer por aquí y por allá, también los pienso reconocer. Ay, doña. Te casaste con un miserable. Y estás pagando las consecuencias de tus desvaríos. Como si esos pecados fueran tuyos y no de él. Tú eres la señora de la casa. Y mereces todo el respeto porque has llevado una vida digna. Tú estás más allá del bien y del mal, doña. Entonces tú conserva tu lugar. Y desprecia a todo aquel que trate de ofenderte. Y te voy a decir una cosa. Del escándalo que se avecina. La única, la única que va a salir limpia de todo, eres tú. Pues sí. Nos falta ron. 10 cacos de cerveza. ¿Quién se murió aquí o qué? Buenas tardes, Eliseo. Rodrigo, ¿qué tal? Eres un desgraciado, Eliseo Mustamante. Y eso que eres mi amigo, ¿qué tal si fueras mi enemigo? Me viniste con el cuentecito ese de que si la tarima para tu papá. Lo que querías es que te dejara el campo libre, ¿verdad? Bueno, pero no me salió gratis. Te di un muy buen adelanto. Por favor, ese dinero para ti es como un tabique para un edificio. Te vi que te la subiste a la camioneta. ¿Dónde te la llevaste? Bueno, fuimos al DF, a Veracruz. Tuvimos mucho tiempo juntos. ¿Vive en Veracruz? No. Te lo voy a decir porque te vas a enterar igual. Ella ya está en Tierra Caliente. Entonces no se fue como había dicho. No. ¿Dónde está la posada? Sí. ¿En qué cuarto? Mira, mira, no te hagas ilusiones. Porque entre Juana Valentina y yo hay una relación... íntima. ¿De amigos? Claro, pero... íntima. Tú no eres amigo de nadie. A mí no me vuelves a engañar, ¿eh? Mira, te lo voy a decir solamente porque somos amigos. ¿Ok? Alrededor de la vida de Juana Valentina... existe un gran misterio. El único misterio es cómo Juana Valentina se subió en la camioneta de alguien tan feo como tú. Yo creo que está visca o no ve bien... Si no quieres saber o no quieres saber, si te platico, podemos resolver el énigmo. Órale. Pero nada más te voy a decir una cosa. Si me vuelves a engañar... Vas a ver, ¿eh? Vas a ver. Ay, tranquila, Valentina. Como buena a Aries, debes decirle las cosas sin rodeos. Si lo que quieres es medir sus intenciones y sus verdaderos sentimientos y ya está. Pues sí, es más o menos lo que tengo en mente. Pues entonces... Está... Hola, Valentina. Hola, Álvaro. ¿Vienes llegando o nunca te fuiste? ¿Volví? Por terca, por curiosa, por aventurera, por lo que se te dé la gana, pero volví. Y prepárate para la sorpresa. Ella se llama Juana Carolina. Nació en Catemaco. Ajá. Y es nuestra hermana. Hola. 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 ¿Juana Carolina? Sí. Bienvenida. Gracias. Ahora prepárense ustedes porque también les tengo unas. ¿Qué? Lola, dale. Mica. ¿Qué? Pasa, por favor. Ella es Juana Micaela y le dicen Mica. La encontré en un poblado muy cerca de Guadalajara. ¿Y qué creen? También es nuestra hermana. ¿Qué? Hola. Hola. Pues hola. ¿Y tú tienes más hermanos o qué? Bueno, nada más ustedes. Ahora que podría haber más. Sí, no dudes que haya más en Puebla o en Sinaloa, seguro. Gracias. ¿Más mujeres? Gracias. Bueno, eso sería imposible saber. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Quién no entiende una cosa? ¿Por qué las tres nos llamamos Juana? Digo, nuestras mamás nunca se conocieron, ¿o sí? Bueno, pero son los misterios de la vida, Juana Micaela. Fíjate que aunque unas no conocieran a las otras, de alguna manera estaban relacionadas mentalmente. Telepatía. Claro. Porque, bueno, de alguna manera se enamoraron del mismo hombre y eso quiere decir que estaban sintonizadas. Bueno, pues para mí estás hablando como en griego, porque yo no te entiendo nada, ¿eh? Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Yo tengo una funeraria. ¿Y tú? Yo soy cosmetóloga. Pero a mí lo que realmente me gusta es el kickboxing. ¿El qué? El kickboxing. Ah, ya. Sí, estoy entrenando para ser campeona mundial. ¿En qué fecha naciste? ¿En qué fecha nací? Sí. El 25 de octubre, ¿por qué? Ah, escorpión. Tenía que ser escorpión. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? No, lo que pasa es que a Juana Carolina le fascina todo esto de la astrología y le encanta todo esto de los signos, sabe mucho, es clarividente, hace esto de la cartomancia y todas estas cosas que no sé qué. Cartomancia, quiromancia, orinomancia, oricomancia, todo eso. Me va muy bien, ¿eh? Es a lo que me dedico. Oye, ¿y tu mamá se dedicaba a eso? Sí, de ella aprendí, fíjate. Oye, pues yo la verdad, yo la verdad no entiendo nada de eso. No, pero no tienes que entender. Tienes que... Juana Valentina, cuando recibí tu mensaje, Álvaro, no me dijeron que había... Ellas son lo que pienso que son. Con que usted es el desgraciado que nos sembró por ahí y luego se desapareció. ¿Cómo te llamas? Juana Micaela. La encontramos el padrino y yo cerca de un poblado en Guadalajara. Qué hermosa eres. Y tú también. Qué... Qué bella eres. ¿Cómo te llamas? Juana Carolina. Valentina me encontró en Catemaco. ¿Les buscaste por mí? ¿A ella? Gracias. Bueno, creo que necesitas un tequilita, papá. Eso te lo sirvo. Siéntese, por favor. Están en su casa. Siéntese. ¿Y cómo está? ¿Remedios? Bueno, mamá Remedios se murió hace mucho. Lo siento. ¿Y Carlota? Bien vivita, fíjese. Bien vivita. ¿Y está aquí? Esperándolo en casa del juez Barrientos para hablar con usted. ¿Carlota vino contigo? Sí. Te lo sirvo doble, ¿verdad? Sí. 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 Fíjese que en todo el camino de regreso estuve pensando en su situación, Carlota. ¿Realmente le pareció conveniente haber venido a Tierra Caliente? Ay, mire, no sé si conveniente o no, señor juez. Pero lo que sí sé es que me voy a quitar un peso de encima que he llevado durante 25 años. No, 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 sí, 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 lo entiendo, pero comprende usted que la situación amerita reflexión. Doña Doña sigue casada con Calixto Matamoros. He soñado miles de veces que hablo con ella, que le pido perdón, que le digo que me comprenda, por favor, pero nada más en sueños. Sí, 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 doña Doña es un fiscal implacable y será peor, dadas las circunstancias. Ay, tengo tanto miedo de hablar con ella, pero bueno, también siento alivio. Bueno, si Dios quiere que hablemos, pues hablaremos. Mi felicidad es tan grande que de veras no encuentro las palabras para expresarla. O bueno, o tal vez es que no existe. Si pueden perdonarme, gracias de todo corazón. Y si no pueden, pues no importa porque ya nada me quita este enorme dicha. ¿Y qué pasa con su esposa? Ay, Juana Micaela, esa parte del asunto es bien delicada, pero bueno, tendré que resolverla. ¿Y cuánto antes mejor, papá? Sí, hija. Álvaro Calixto. A esta señorita de aquí, ya tengo la desgracia de conocerla, pero estas dos tamicelas, ¿quiénes son? Juana Micaela, Juana Carolina y bueno, Juana Valentina, que ya la conoces. Digamos que ellas tres son tus hijastras. Yo no sé, hijo, si tu padre me contrató para el cuento de Blancanieves o tal vez el de la bella durmiente. Antes de que yo sea madrastra de alguien, me pego un tiro. Pero antes de pegármelo, se lo pego en la frente, al señor Matamoros. Y sus cómpices. Bueno, ya conocieron ustedes a mi señora esposa. Bueno, ya vamos al grano. Cuando por fin decidió buscarnos, ¿qué pretendía? ¿Quieres contestar por mí, Juana Valentina? Sí. Me propuso reconocerme como su hija, ofrecerme su apellido, venir a vivir aquí a Tierra Caliente donde nada me va a faltar. Es el mismo ofrecimiento para las tres. Bueno, pero no va a ser fácil, papá. Digo, todos estamos involucrados y tenemos que asimilar la situación. Ahora, ¿no puedes pedirles que tomen una decisión así, no? Sin que lo hayan pensado bien antes. Yo ya la tomé. No te creo. De ser así, estarías en tu pueblo. No te hubieras tomado la molestia de ir a Catemaco a buscar a Juana Carolina. De tu papá no quiero nada. Y ya te lo había dicho. Tu papá es nuestro papá. Aunque te guste o no te guste, tanto tú como nuestras hermanas y yo estamos subidos en el mismo barco. Si quieres remar, bienvenida. Rema. Ahora que si quieres saltar por la borda, también. Adelante. Yo solamente te sugiero que lo pienses antes de que lo hagas. Eres agitario. Ahora, yo les sugiero que se queden unos días más para asimilar la situación. Pero no se pueden quedar en un hotel. De ser así, antes de que caiga la noche, todo el pueblo se enterará de que Calixto Matamoros le pague el hospedaje a cinco mujeres. ¿Qué dían en lo que dían, hijo? No, papá, no puedes pensar solo en ti. Piensa en ellas. ¿En mi mamá? Piensa en mí. Yo creo que lo mejor sería que se quedaran en Casa Amarilla. Una casa que tiene aquí cerca mi papá, que está deshabitada porque está en venta. Ahora, no tiene muebles porque están en un depósito, pero podemos hacer una mudanza y habilitarla para que se queden ahí, ¿no? Así podemos tener el tiempo que sea necesario para pensar y meditar y evaluar en qué punto estamos y para dónde vamos. ¿No? ¿Qué les parece? Según Guillermina, Juana Valentina y las Juanas están en casa de los Matamoros. ¿Y eso qué? ¿Cómo que y eso qué? Eso quiere decir que los Matamoros están implicados en el misterio de Juana Valentina. Ella no quiere hablar, pero si nos vemos lo suficientemente inteligentes, hacemos que Álvaro y don Calixto saquen la sopa. ¿Y cómo le vamos a hacer? Vamos a llegar a tocarles y les vamos a preguntar. Oigan, ¿ustedes qué tienen que ver en el misterio este de la buenota? No seas tonto, por favor. Mira, mira. Lo que tenemos que hacer es entrar a la casa y ahí nos enteramos de todo. Tú tienes un buen pretexto. Dices que vas a hablar con don Calixto para arreglar lo del dinero este que quiere que le pinse una puerta, ¿no? Y yo le digo que mi papá necesita dinero para la campaña y que le venga a hacer una propuesta. Y ya está. Oye, a veces sí piensas, ¿eh? Va, va, va. ¿Qué volé? Miguel, justamente te iba a ir a buscar. Ah, pues aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Pero qué haces aquí? Vine a buscar a tu papá porque quiere que le arregle una puerta. Ah. ¿Y tú, Eli? Es que mi papá me pidió que viniera a hablar con tu papá porque quiere que sea el tesorero de la campaña política. Y pues vengo a hacerle una propuesta. Ah, bueno, dile a tu papá que hable con mi papá cuando se vean en el club. ¿Órale? Sí, yo le digo. Bueno, nos vemos, Eli. Nos vemos, ¿eh? Sí, estamos viendo. ¿Qué pasa? Oye, necesito... ¿Qué? Ya, dile a tu papá. Los jefes hablan después ya. En el club. Órale. Adiós, Eli. Hasta luego. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo andas de ocupado? No, pues todo libre. Órale, necesito que me des un favor. Ajá. Los muebles de la bodega hay que pasarlos otra vez a la Casa Blanca. ¿Te acuerdas, no? Sí, tú me contrataste para llevarlos para allá. Bueno, lo que pasa es que mi papá va a tener invitados y se van a quedar en esa casa. Ajá. Entonces, bueno, todo tiene que quedar listo hoy mismo, Miguel. Voy a tener que contratar a más gente. Bueno, órale. Y es más, contrata a alguien que te consiga sábanas, toallas, electrodomésticos, una vajilla. Ajá. Todo lo necesario para que esa casa quede habitable. ¿Le puedo decir a mi mamá? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Que guarde las notas, las facturas y me las mandas a la oficina. Ajá. Pero que quede hoy mismo, Miguel. De lo contrario, de verdad, vas a tener que pedir asilo político en Chiapas. No, hombre, no te preocupes. Va a quedar... Ya estamos. Cuento contigo, Miguel. Seguro, no te preocupes. Ya está, ya está hecho. Órale, nos vemos. Chao. ¿Qué te dijo? Nah, pues qué. Don Calixto ya no quiere que le arregle la puerta. Ay, ya sabes cómo. Vamos. ¿Verdad, mamá? Sí, hombre. Ana, así se llamaba mi esposa, falleció la misma noche de bodas justo antes de consumar. Imagínese, la experiencia fue tan traumática que no volví a pensar en matrimonio en los días de mi vida. Pues aquí está. Solo puede ser él. Permítanme. Compadre, ¿cómo estás? Buenos días, compadre. Carlota, Galeana. Calixto. Calixto Matamoros. Ay, qué viejo estás. Si te hablé como te hablé es porque no puedes ir contra el corriente. Tú fuiste la que decidió encontrar a la menor de nuestras hermanas. Y esa es una responsabilidad que tienes que asumir. Sí, yo sé. Ya no me regañes, ¿sí? Por favor. Yo sé que para ti también es muy difícil. Pues es algo difícil para todos. Un poquito más de lo que te puedes imaginar. Bueno, ¿y averiguaste si Juana Carolina también tiene el lunar? Sí, me pasó. ¿Tú se lo checaste a Juana Micaela? ¿Cómo puedes creer? ¿A qué le digo? A ver. De hermanos, de hermanos. Ya no hacía falta un buen regaderazo. No tienes ningún hombre en tu vida. Bueno, por lo menos alguna relación importante, ¿no? Oye, ¿qué opinas de la propuesta de Calixto? Aquí hay un cambio drástico. Y que sea para bien o para mal depende solo de ti. ¿Ah, sí? Sí. Qué interesante. Pues mira, lo que sí te puedo decir es que mi mamá y yo hemos tenido muchos problemas. Digo, sus tres maridos lo único que le dejaron fueron deudas. Y bueno, mis abuelos nos dejaron la casa y mi mamá cose y yo trabajo en un salón de belleza. Pero bueno, con lo que ganamos apenas nos alcanza para vivir y pues seamos francas, ¿no? Digo, Calixto tiene lana, tiene dinero. Ajá. Y tú como buena escorpión, tu lema es ojo por ojo y diente por diente. Pues más o menos. Tú sabes lo que quieres y no desaprovechas ninguna oportunidad para alcanzarlo. Te vas a quedar con el apellido Matamoros, vas a ver. Ah, quién sabe, no sé, ya veremos, ya veremos. No, vas a ver que sí. ¿O ni tú? No, yo no, yo no soy tan precipitada. Bueno, sí soy precipitada, pero no tanto. Yo más bien voy a hacer lo que dijo Álvaro. Me voy a quedar aquí un tiempo y pues... Lo voy a pensar. Aparte está bonito aquí. ¿Te gusta? Sí. Les tengo que pedir un favor a las dos. ¿Qué? Necesito que me enseñen las nalgas. ¿Qué? ¿Es en serio? Bueno, aquí estamos. Pero todavía estás a tiempo de echarte para atrás, ¿eh? No, Calixto. Si Dios quiere que Ñoña y yo hablemos frente a frente, pues hablaré con ella. Es tu decisión. Haré que le avisen que tiene visita. Carlota Galeana. ¡Eres tú! Ñoña. Totita. ¿Cómo estás? La última vez que supe de ti fue cuando me escribiste para avisarme de la muerte de tu hermana. Ven que te quiero abrazar, pero pásate de este lado de la casa. Después te explico. Creo que mejor dejamos el abrazo para después de la plática, a ver si todavía tienes ganas de dármelo. Tú ven. Tota. Ven. Ven conmigo. Te digo que se necesita mucho coraje para enfrentar las condenas y los juicios de tu esposa, compadre. Una vez que pasa uno de los cincuenta, el tiempo se vuelve un enemigo miserable. ¿Oíste qué fue lo primero que dijo cuando me vio? ¿Qué viejo estás, Calixto? Claro, su último recuerdo de mí es cuando yo tenía veinticinco años menos. Y cuando la realidad se enfrenta con los recuerdos, la lleva perdida, compadre. A mí me parece sorprendente y mira que yo no creo en ninguna de estas cosas, pero es como de magia o de brujería o algo así, ¿no? A ver, explíquenme por qué Juana Micaela y Juana Carolina tienen exactamente el mismo lunar que tienen tú y Juana Valentina. ¿Y la señorita quién es? Es mi hija mayor, Juana Valentina. Mucho gusto. Mucho gusto. La madre de usted debió haber sido un ángel porque es usted muy, pero muy hermosa. Gracias. Tú me estás confesando que tuviste amoríos con el esposo de tu mejor amiga, o sea, mi marido. Y nada menos que durante el novenario de mi mamá. El amor es ciego, doña. ¿Qué? ¿Qué ciego, ni qué ciego? Tu pecado es el pecado más grande en la historia del pecado. Es un ultraje, Carlota, que con la excusa de el amor es ciego no se puede justificar. Es que me deslumbré con Calixto. Dejé de pensar. Sus palabras me envolvieron y yo... Yo no pensé. Yo... Yo me enamoré. Me enamoré como... Como si me hubiera caído un rayo encima. Pues ojalá te hubiera caído encima. Ah, como... Como si me hubiera envuelto un huracán, como... Como si me hubiera hundido en el mar. Y fui... Fui suya. Y no pude evitarlo. Bueno, no quise evitarlo. No podía, no podía, no quería evitarlo. Yo sabía perfectamente que ese hombre nunca más iba a ser mío. Y así fue. Nunca más lo volvió a ver. Hasta ahorita. Tú y yo terminamos la escuela juntas, Carlota. Compartíamos los dulces que nos regalaban. Nuestros sueños, nuestras alegrías. Las penas. ¿Cómo es posible que tú me hayas hecho esto? Te lo digo con toda la sinceridad. No lo sé. Te juro que no sé, ñoña. Un momento. ¿De esta relación... ¿Qué quedó? ¿Algún hijo? Una hija. Se llama Juana Micaela. Le puse Micaela por sugerencia de mi hermano. Esto no puede ser. No puede ser, Dios mío. Pues ojalá el diablo se las coma. A ti y a tu... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu hijita? Micaela. A tu Micaela. Dios mío. Aguarraza, aguarraza ahí con la bajadita, ¿eh? Tranquilón. Mira, ese... Tú sígame a mí. Ese vamos a clavarlo del lado de acá. ¿No? Ese clavarlo de este lado. Mira, aquí en la orillita lo clavas así. Pues sí, pero como por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Rodrigo, dos tequilas. Claro, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pues no me preguntes por qué, no sé. Pero algo me dice. Que Miguel Carrero... ...me está engañando. Juana Valentina consiguió información de las personas que nacieron en ambos lugares... ...y que coincide con las mismas fechas según lo que tú nos contaste. ¿Y cómo conseguiste eso? En la era de las computadoras y con influencias todo se puede. Sí, no podemos vivir con la duda de si tenemos más hermanos o no. Ahora Juana Valentina accedió a que viajáramos juntos para buscarlos. Vamos a ir primero a Puebla. Y, bueno, ¿qué más datos tiene de esta mujer que conoció ahí? Bueno, pues Consolación trabajaba para una iglesia. Fue ella la encargada de organizar la celebración en honor a Santiago Apóstol... ...en septiembre del 79. ¿Y la mujer de Sinaloa? Dolores. Ella trabajaba en el hotel donde nos alojamos, Brisas del Pacífico. Ella era jefe de entretenimientos o algo así. Ah, mira, buen dato. Si es que aún existe el hotel, ¿no? Habrá que ir primero a Puebla y después a Sinaloa. Sí, sí, será un viaje muy largo, pero iremos los tres gustosos. ¿Los tres? No, padrino, no hace falta. Juana Valentina y yo ya estamos bastante grandes como para poder ir solos. No, 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 no. La enjundia y voluntad de la juventud hacen muy buena mancuerna con la sapiencia y la experiencia de la madurez. Iremos los tres. ¿Por qué lo haces, Juana Valentina? ¿Por qué me ayudas a encontrar a tus hermanos? Pues ya metida hasta la cintura, ¿qué más da meterse hasta el cuello, verdad? Y como dice Juana Carolina, que sabe de esas cosas, no me resisto a la curiosidad. Rodrigo, ponme una chela, ¿no? Por favor. Claro, perfecto. Miguelito. ¿Por qué llegas tan tarde? Estábamos esperando. ¿Por qué? Pues porque a esta hora siempre estás tomando tus cervecitas, ¿no? Lo que pasa es que estoy muy ocupado y tengo muchas cosas que hacer. Rodrigo, michela. Ahí va. ¿Por qué no te creo? No sé. No sé. No tienes algo más que contarme. No. A ver, Miguel. Que no se te olvide que hicimos un pacto. Que vamos a resolver el misterio juntos. ¿Eh? ¿Qué misterio? ¿De Juana Valentina? No, no. Claro que el misterio de Juana Valentina. Pero ¿sabes qué? Yo estoy muy ocupado en este momento como para ponerme a resolver enigmas, misterios. Tú que después de desayunar no tienes nada que hacer, te puedes poner a jugar al detective. Y por mi parte el misterio de Juana Valentina se puede resolver solo. Por mi parte también. Ah, qué bien. Que no estoy interesado en resolver enigmas ni nada. Qué bien. Bueno, esta es la casa. Hay algunos muebles y como verás en las paredes no hay nada. Ahora faltaría decorarla, que claro, eso quedaría a criterio de ustedes. ¿Y cómo no se me ocurrió traerme alguna botellita de algo para brindar? Oye, no todos los días se estrena familia y creo que la ocasión lo merita. A mí me cuesta bastante trabajo creer que somos familia. Pues sí, pero no es justo o no lo somos. Pero qué casa. Está increíble. Está enorme. Vamos a estar muy, muy, muy cómodas aquí. Sí, está padrísimo, ¿no? Está muy padre. Me encantó la salita verde. A mí me encanta ese color. Oigan, cualquier cosa que necesiten la piden y ya, ¿eh? No hay problema. Oye, ¿mi mamá todavía está en tu casa? Sí. Sí, este, voy a estar al pendiente para ver si me la traigo. Sagitario. Eres sagitario. Estás afrontando toda esta extraña situación con la honradez y la tranquilidad con la que lo harían los de tu signo. Porque puedes separar muy bien la realidad de la fantasía. ¿Cómo? Lo que pasa es que a Juana Carolina le gusta hablar de esas cosas para hacernos sentir a los demás como tontos, pero no le das mucho caso. Al destino, Juana Valentina, hay que ponerle mucha atención. Por las buenas o por las malas, pero hay que ponerle mucha atención. A ver, aquí todavía hay algo que me sigue pareciendo muy extraño. ¿Por qué las tres tenemos el mismo lunar? ¿Y por qué las tres nos llamamos Juana? Pues porque debe ser el destino. Hay que ponerle atención. Exacto. No sé, ¿y tú, lunar, también lo tienes o no? No. Pero les voy a contar una cosa. Y pobre de la que abra la boca, ¿eh? Porque la tomo de cabeza y la tiro al río. ¿Qué? Me llamo Juan Álvaro Calixto Matamoros Gallardo. ¡No! 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 Tienes nombre de telenovela y estaba en tu destino. Bueno, nosotras también tenemos nombre de telenovela. ¡Ela toda! ¿Cómo no? ¿Y entonces qué, ñoñez? No. ¿No lo vas a perdonar? ¿Cómo puedo perdonarlo? Si cada vez que yo entro a la sala me presenta un hijo nuevo. Ya hasta tengo miedo de salir de mi recámara. Me pregunto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si todo esto fuera al revés? Es decir, si yo, yo le dijera, Calixto, mi amor, aparte del hijo que tenemos tú y yo, yo tengo otros tres, ay no, espera, ¿cuándo fue el...? No, cuatro, 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 y con papás diferentes. Me abandona. Maldice mi nombre. O si quiero pensar bien de él, la tristeza lo consumiría. El dolor también. Pero no, 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 esto, nosotras no podemos hacer eso, porque hay algo que, que nos traicionaría. ¿Y sabes qué es? No, ¿qué? La panza. La panza. No, ¿pero ellos qué? Ellos dejan su semilla en cualquiera, y si te vi, no me acuerdo. ¿Cualquiera? Estás diciendo que soy una cualquiera, ¿no? Bueno, me refería a cualquier mujer, por eso. Fíjate que no pienso mucho en el futuro, ¿eh? Prefiero el presente. El pasado ya fue, y el futuro podríamos decir que no existe. Y créeme que me ha funcionado esa forma de pensar, ¿eh? ¿No será más bien que no te guste pensar en el futuro porque le tienes miedo? No, no creo. Es que el futuro depende de muchas cosas, por eso prefiero no pensar en él. Por ejemplo, tú y yo. Si tú y yo nos hubiéramos conocido en otra circunstancia, yo creo que tú hubieras sido distinto. ¿Distinto de qué manera? Distinto. Oye, ¿ya qué hora nos vamos mañana? Pues voy a pasar primero por mi padrino a mediodía, y después venimos por ti. ¿Y qué diría tu novia si me ve aquí? ¿Qué podría decir? Solamente que dos hermanos que se acaban de encontrar se estén conociendo. ¿Quién canta, eh? No sé. ¿Está cantando su pena de amor? ¿Por qué el amor siempre tiene que ser tan triste? Debería ser todo lo contrario, ¿no? ¿Alguna vez te has enamorado? Esa pregunta ya me la habías hecho. Y ya te había dicho que no. Además, para mí, el amor forma parte del futuro. ¿Cómo no existe? Guillermina. Sí. Van a venir a instalar el teléfono más tarde. ¿Y ya tienes la lista de lo que te hace falta? Eh, solo comida, otro juego de toallas para las muchachas y jabón. De acuerdo. Voy a mandar a todo mundo con todo eso. Pero, un favorzote, tengan mucho cuidado con lo que digan enfrente de él. Ok. Una palabra de más y en media hora todo el pueblo se enteraría que las hijas de Calixto Matamoros están hospedando en Casa Amarilla. Por favor, no digan nada. Bueno, luego las veo. Sí. Sigue sin gustarme la idea de ese viaje, pero sé que tratar de hacerte cambiar de opinión sería casi imposible. Pero voy contigo. Ya no estoy chiquita. Como para que me andes cuidando. Valentina, si tuvieras 12 años, yo no me preocuparía. Pero precisamente por tus 26 años de mujer es porque me preocupo, niña. Mira. Mira por esos ojitos y esa poquita. Mira. Por eso me preocupo. Boxeador, como cualquier otro deportista, necesita entrenar diario. Esté donde esté. Así es que espero que haya un gimnasio por aquí porque si no... Ay, no me digas que estás pensando en quedarte, Nica. Bueno, mamá, independientemente de eso, tengo que entrenar, ¿no? Sobre quedarme, no sé, todavía no decido nada. Bueno, pues ya sabes que Calixto decidió darles el apellido a todas sus hijas, cuidar de todas ustedes. Bueno, claro, si es que lo aceptan. Sí, ya sé. Pero hasta que no lo vea por escrito, yo no le creo nada. Mi amor, anoche lo estuve pensando y realmente creo que tienes todo el derecho. Mamá, es que tú también tienes el derecho. Ese hombre te tiene que dar todo lo que necesites. No, no, yo no voy a aceptar nada de Calixto. A mí lo único que me importa es tu futuro y quiero que sepas una cosa. Te voy a apoyar decidas lo que decidas. Pues yo no voy a tomar ninguna decisión hasta que esté segura de que a ti no te va a faltar nada. ¿Eh? No lo entiendo, don Calixto. Quedó de llamarme y no lo ha hecho. No pasa nada, Clara Meche, solo que ha tenido cosas importantes en que ocuparse. Bueno, sí, siempre las ha tenido desde que nos conocemos, pero la más importante he sido yo. ¿Dónde está? Álvaro salió de viaje. ¿Otra vez? ¿Y a dónde? A Puebla. ¿Solo? No. ¿Con quién? Con el juez Barrientos. ¡Todo mundo! ¡Todo mundo! ¿Dónde andas? No está, doña. Fue a hacer unos compromisos importantes de trabajo, pero si necesitas algo, pídemelo a mí. Hola, Clarita. Ay, tengo algo que decirle, señora. Su hijo ha sido muy malo conmigo. ¿Qué sucedió? Pues nada más resulta que se va a Guadalajara, regresa, no me llama y ahora se va a Puebla. ¿A Puebla? ¿A Puebla? Sí. ¿Y quién fue con él? El juez Barrientos y... y Juana Valentina. Mejor, mejor me abstengo de lo que tengo que decirle al señor Matamoros porque si le digo lo que pienso, no voy a poder comulgar el próximo domingo. ¿Alvarito y la señorita Najera solos? Y el juez Barrientos. Bueno, me voy porque tengo mucha prisa. Quedas en tu casa, ¿eh? Chula. Un pompón. A eso precisamente vamos Álvaro y yo. A ver si estamos todos los hermanos completos o... o falta alguno. Bueno, ¿y a dónde van? Primero a Puebla y luego a Sinaloa. ¿Pero cuánto tiempo te vas que te estás llevando todo eso? No, nada más me voy a llevar esto. Lo que pasa que quiero tener mis maletas ya hechas para que cuando regrese me vaya directito a Monterrey. ¿Vas a renunciar a lo que legalmente te corresponde? A ver, vamos a aclarar una cosa. Yo sé que las tres estamos metidas en esto, pero la decisión que tome cada una es personal y yo decidí irme a Monterrey. Me voy a olvidar de todo. Pues allá tú. Si tienes alma de perdedora es muy tu problema. Buen viaje, ¿eh? Gracias. ¿Sabes qué? Tu decisión es una lucha contra ti misma. Sí. Acuérdate que los Aries nunca abandonan una pelea. Cuando el carnero se lanza de frente al tren es porque sabe que el tren se va a quitar primero. Pues sí. Soy terca. Muy terca. Pero así como para luchar contra trenes, no. Pues que me lleve el tren porque yo sé que vas a regresar a quedarte. Pues yo creo que te equivocas en tu predicción. No, es en serio. Y mira, no tengo que leerte la mano ni interpretar tus sueños para saber que es verdad. Cuando regreses vas a encontrar no solo a una media hermana, también a una amiga. Gracias. Pero regresas. No. Yo sé. No sabes. El señor Álvaro no está, señorita Clara Meche. Ya se lo dije. Pues yo ya te dije que no te voy a creer hasta verlo con mis propios ojos. Le digo que no está el señor. Ya entendí. Gracias. Con permiso. ¿Y tú qué haces aquí? Estoy esperando a Álvaro para entregarle unos recibos, pero yo creo que no va a llegar. ¡Ah! No va a llegar. Entonces sí es cierto. Se fue de viaje otra vez. ¿Está de viaje? No, me está engañando. ¿Eh? Y de seguro no se fue a levantar cadáveres como cuando me dijo que fue a Guadalajar. ¿Cadáveres? Mira, Álvaro ha cambiado mucho desde que esa mujer llegó aquí. ¿Y te digo una cosa? Cuando regrese ese dichoso viajecito va a tener muchas cosas que aclararme. Muchas. No, definitivamente tengo que averiguar qué está pasando. Lo recto con lo recto y lo redondito con lo redondito. Sí, sí, señora. Allá, allá. Doña, doña. Permiso. Doña, doña. Buenos días. Buenos días, Eliseo. Pásate. Bueno, le traigo un mensaje de parte de mi mamá. ¿Quieres saber si se van a ver el domingo en la misa? Yo no creo que a tu mamá le importen mucho mis costumbres religiosas, Eliseo. Bueno, también estoy buscando a Álvaro. No está. Bueno, él no sabe dónde lo puedo encontrar. Yo parí a mi hijo, efectivamente, pero yo no controlo su vida. Si se te ofrece algo más, Estoy buscando a don Calixto también. Lo que pasa es que traigo un mensaje de mi papá para él. Calixto Matamoro será lo que sea, pero está trabajando. Porque no es un vago como tu papá, que es político. Bueno, la política es un trabajo difícil. Creo que el más difícil de todos porque su función es velar por los ciudadanos. Por el dinero de los ciudadanos, querrás decir. Bueno, ¿y no ha pasado nada nuevo? Eliseo, mira, yo tengo unas cosas tan importantes que hacer que estar aquí contigo entreteniéndote mientras tú buscas no sé qué. ¿Verdad? ¿Por qué no vas a importunar a otras personas? ¿De qué te ríes? No, no estoy de humor ni de ánimo, por favor. Raquelito, lleve al joven a la puerta porque tiene prisa y ya tiene que irse. Con permiso. ¿Me saludas a tus papás? Claro que sí, señora. ¿Cómo van? Más o menos. Yo no voy a pasar siete años de mi vida con mala suerte. Por favor, busquen la manera. No vamos a comer ni a dormir ni a ir al baño. Quiero que esto quede bien. Doña, doña, este muchacho está un poco listo. Buenos días, buenos días. Doña, doña, ¿cómo amaneció? No tan bien como otros días, Miguel. ¿Qué necesitas? Nada más vine a traerle saludos de mi mamá y... ¿Y Álvaro? Don Calixto y yo quedamos de hablar sobre la pintada de la puerta y... y... y qué ha habido de nuevo. Tú sabes para lo que sirve una escoba para barrer. Pero a mí me va a servir para otra cosa si tú no vas a otro lugar a buscar tus chismes. ¿Sí me entendiste? Sí. ¡Más rápido! Con permiso. Ni modo, ni modo. Ya se ruego todo el chisme por todos lados. Si venía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y lo he logrado. Arrancarla ni un segundo de mi mente porque ella sabe todo mi pasado. Me conoce demasiado y es posible que por eso bueno, tierra caliente. Aquí estamos. No es un bocho, ¿sí? Disculpe, señor. Oye. Esas maletas están fabricadas en Italia. Capiche. Disculpe otra vez, señor. Probablemente nunca has estado ahí, seguramente. ¿Dónde está la recepción? Está del otro lado, señor. Yo. Bien. Estaciónamelo, ¿sí? Sí, señor. Que sea bajo techo. ¿Qué, nadie va a salir a recibirme? Sí, señor. Pásate, bienvenido. Tengo una reservación a nombre de Gabriel II. Les dices, por favor. Pueblos. Ella es la hermana que te faltaba conocer. Es Juana Carolina. Él es el juez Carmelo Barrientos. Es mi padrino. Mucho gusto. Mucho gusto, Juana Carolina. Sí. Encantado de conocerla. Igualmente. Bueno, siento. ¿Cómo amaneció tu mamá, Micaela? Tan cansada de hablar que todavía no se despierta. Me la saludas, por favor. Oye, ¿y tu papá qué? ¿No se piensa aparecer por aquí o qué? Todavía tenemos cosas que aclarar con él, ¿eh? Oye, bueno, si por él fuera se la pasaría aquí metido, pero tiene que atender el negocio, por eso está en el ingenio. ¿Y mientras nosotros qué? Esperando aquí encerrada hasta que el señor se digne venir, ¿no? Oye, nadie te dijo que no podía salir. Esto no es una cárcel, Mica. Hay cárceles sin rejas que sirven para encerrar las almas, Álvaro. Insisto en ir contigo, Valentina. Y yo insisto en que no es necesario, Guillermina. Vamos, Álvaro, yo y el señor juez. Te estás poniendo una tentación y lo sabes muy bien. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes y no te hagas la tonta. Álvaro Matamoros es un peligro que no debes correr. No digas tonterías. No son tonterías y no intentes callarme después de haberme hablado como me hablaste de él y haberte pasado toda la noche pensando en él. A ver, escúchame bien, Guillermina, porque no lo voy a estar repitiendo varias veces esto. Lo que me pasó con Álvaro Matamoros lo veo como una mala jugada que me pone la vida, que tengo que entender y aceptar. Lo que me pasó cuando lo conocí es algo que simplemente se tiene que esfumar. Ojalá sea tan fácil como esfumar como tú dices. Pues lo voy a lograr. No sé cómo, pero te lo prometo que lo voy a lograr. Valentina. ¿Qué? Tu mamá te vigila desde el cielo, ¿eh? Qué bien. Así ya somos tres, tú, mi mamá y yo. Quédate tranquila. Ojalá que cuando regrese siga siendo la misma. Aquí a la derecha tenemos el baño. Sí, gracias. He estado en suficientes habitaciones de hotel como para no necesitar más información. Gracias. Sí, gracias. Deja el letrero de no molestar al salir, por favor. Sí, señor. Lo primero que hay que hacer es darte un regadrazo, comer decentemente. La tía puede esperar. ¿Y qué vamos a hacer cuando algún curioso nos empiece a preguntar que qué estamos haciendo aquí? Esa es una muy buena pregunta. Yo aconsejaría que la condición de ustedes se mantuviera dentro de los márgenes de la discrecionalidad obligada y que aplicará hasta que nosotros regresemos de viaje sabedores de la verdad completa. Oye, Caro, tú te vas a llevar muy bien con este señor porque habla igual de enredado que tú. Sí lo entendí. Ay, no. Ya. Luce usted fresca y radiante, Juana Valentina. Lo que no haga un buen baño, señor juez. ¿Qué, nos vamos? Sí, sí, por supuesto. Vámonos. Vámonos. Oye, Carolina. Ya que se lo indicamos. Oye, Juana Valentina. ¿Por qué decidiste que fuéramos juntos a salir del viaje? Ya le dije a tu papá. Ah, fue solo por eso. Por curiosidad. Sí. Y regresando de Sinaloa vengo por mis maletas y me regreso a Monterrey. Ok. Nos están esperando. Ah, sí, vámonos. Vámonos. Yo tenía una ayuda. Gracias. ¿Averiguaste algo con los matamoros? ¿Algo de qué? ¿Cómo que de qué? ¿Del misterio? No, no, no tengo tiempo. Estoy muy ocupado con la gira de mi papá y la verdad no me interesa. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Averiguaste algo con los matamoros? No, no, no. Yo estoy muy ocupado con un contrato muy importante que me salió que me absorbe el tiempo. Claro, el tiempo. Sí, el tiempo. A mí no me importa ya, la verdad. Todo lo que tenga que ver con Juana Valentina me tiene sin cuidado. A mí también. Como si Juana Valentina fuera la mujer más importante del planeta, la verdad. Eso mismo pienso yo. Gracias. Gracias. Gracias.